De cara con la gente, opinión, denuncias, puntos de vista. De cara con la gente, un espacio donde podrás expresarte libremente. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a este nuevo espacio que se abre desde Azucar TV San Jorge para brindarle a ustedes, nuestros fieles televidentes, el espacio donde ustedes se podrán expresar libremente. El día de hoy me acompaña el presidente de Azucar Juntas, Javier Sánchez Mejía. Javier, buena tarde y bienvenido a este nuevo espacio de cara con la gente. Muy buenas tardes, Angie, buenas tardes a todos los televidentes de San Jorge. Contento de estar acá y estar estrenando este nuevo espacio, deseándole muchos éxitos. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos a empezar un poco con esta dinámica. La dinámica es, pues yo le voy lanzando algunas preguntas y usted me las va respondiendo. Como presidente de Azucar Juntas, últimamente se han presentado muchos casos de denuncia de habitantes de diferentes comunidades que dicen que sus presidentes están recibiendo los mercados y los están repartiendo a dedo o los están repartiendo a las personas más cercanas a ellos. ¿Qué hay que decir de esa situación, Javier? Pues realmente es lamentable esa información que nos dan. Ya venimos trabajando esa información hace rato, pero a la fecha no hemos contado con prueba alguna. Nosotros nos reunimos con el señor alcalde el 4 de marzo más o menos. Él nos dice, Javier, prioricen 15 familias, las más necesitadas de cada sector. Así lo hicimos, así se le dijo la información a cada presidente. Entonces, la libertad se le dio a cada uno de ellos. En sus barrios ellos son libres de hacer con su comunidad lo que bien tengan a hacer. He recibido esa información, pero realmente hasta la fecha no he recibido una prueba alguna que me demuestre que el presidente hizo algo indebido. No se me ajusta a ninguna situación ese hecho de que él haya repartido a un familiar o a alguien cercano porque disciplinariamente, ni mucho menos penalmente, se le prohíbe eso. No sé, de pronto esa familia necesitaba y él vio la necesidad de entregarle ese mercadito a ellos. Javier, qué pena, pero como presidente de Asojuntas no le basta tener las denuncias de los diferentes habitantes de la comunidad. Pongamos un ejemplo, la comunidad de Tierra Santa en muchísimas ocasiones, es un ejemplo, no es que sea cierto. Hagamos de cuenta que la comunidad de Tierra Santa varias veces ha venido denunciando este hecho. Como presidente de Asojuntas no le basta solo con las denuncias reiteradas de los habitantes. No, la verdad no me basta porque estamos acostumbrados en Ocaña a hacer ese tipo de comentarios, a veces a cerrarnos o a escudarnos detrás de un teléfono, detrás de una red social para hacer daño a la gente. Yo te quiero decir, solo fueron 15 mercados que cada presidente manejó. No hemos manejado absolutamente nada más. No sé qué milagro esperaría la gente que hiciéramos con 15 mercados. Muchos nos quitaron más mercados porque la comunidad de pronto estaba en un plan del Estado o ya le habían dado ayuda, entonces nos quitaban eso. Muchos presidentes nos dieron solo 10 mercados, 11, 12 mercados. Es mucho lo que pudimos hacer con eso, entonces yo antes de criticar al presidente felicitarlo porque realmente se hizo una labor maratónica dentro de ese tiempo y pudimos llevar de todas maneras alimentación a esas familias que lo están necesitando. Sin embargo, si usted llegara a comprobar que uno de los presidentes de Junta de Acción Comunal de aquí, de Ocaña, está cometiendo esos actos, ¿cuál es la sanción disciplinaria que tendría? Pues realmente es un llamado de atención. Nosotros te comentaba fuera de cámara, la asociación de juntas en Ocaña nunca funcionó. Realmente tengo que decirlo porque no teníamos ni siquiera estatutos. Realmente cuando yo llego a la asociación de juntas me pongo a la tarea y lo hicimos con los presidentes de Junta de Acción Comunal, muy juiciosos ellos desde sus sectores. Me ayudaron a generar esos estatutos, pero no están todavía vigentes. Realmente las sanciones que pueden estar están dentro del estatuto, pero no han sido aprobadas por la gobernación del Norte de Santander. Es decir, no tengo herramientas jurídicas para entrar a sancionar, no solo por este hecho, sino por cualquier otro hecho que se pueda presentar, porque somos seres humanos. Somos más, conmigo, 118 presidentes de Junta de Acción Comunal. Yo siempre los llamo a ellos, los pongo en alerta. Cuando recibo alguna queja de ellos, yo los llamo, les digo, muchachos, mire, está pasando esto, ellos corrigen algunas cositas. Pero a tu pregunta, te soy sincero, no tengo cómo disciplinariamente sancionar porque no tenemos estatutos hoy en día aprobados. Bueno, Javier, un llamado de atención, digámoslo así, no es suficiente para las comunidades que se sienten inconformes con su presidente de Junta de Acción Comunal. Para nadie es un secreto que muchas comunidades dicen no queremos tener este presidente, queremos que lo cambien. ¿Es posible hacer ese cambio? Es sencillo, es sencillo, yo te lo digo porque es muy fácil criticar, es muy fácil darle duro al presidente, pero ¿quién se pone en el zapato del presidente? Yo les digo, siempre me han llamado, no sé de dónde sacan mi número, pero eso yo recibo llamadas a diario dándome esas quejas. Yo les digo, vea vecino, facilito, aproveche que vienen elecciones de Junta de Acción Comunal y arme su plancha, métase a su plancha y trabaje por las comunidades para que sepa lo rico que es trabajar con las comunidades, a veces muy malagradecidas. Nuestro trabajo desafortunadamente no es tan agradecido como debería ser. Bueno Javier, desde Asojuntas ¿no se está dando algún seguimiento a los presidentes de los barrios de esas comunidades que están denunciando? Sí, claro, yo te digo, yo tengo, o sea, si he recibido, he recibido dos o tres presidentes la queja. Los he llamado a ellos y les he dicho. Pero es que, o sea, yo no, vuelvo y te repito, yo no veo el delito, yo no veo el pecado en el presidente de Junta porque él tiene la posibilidad de entregar unos mercados y no los vendió. Es que lo delicado sería donde dijeran ustedes los periodistas, oiga, es que el presidente de cierto barrio vendió los mercados, eso sí sería algo grave. Pero él lo que hizo fue repartirlos, que se los dio a las personas cercanas a él, pero también deberían haber necesitado ese mercado esas personas. ¿Y qué tal que no lo hayan necesitado Javier y simplemente por el hecho de ser cercana se los entregó? Pero ese qué tal que no es donde entramos en la disyuntiva. ¿Quién tendrá la razón? ¿El presidente o las personas? Mira, es que con 15 familias, por ejemplo, yo en Juan 23 tengo 350 familias, ¿yo qué pude hacer con 12 mercados? Seguramente se me quedaron más de 330 familias por fuera y esas son las que tienen dándole palo al presidente. Pero usted tiene claro que se los entregó, se los entregó esos 12 mercados aquí en el barrio Juan 23, se los entregó a las personas que sí lo necesitaban. ¿A usted no le queda claro que quizá esos presidentes se lo hayan entregado a esas personas más necesitadas? Realmente no me queda claro. Lo único que le dijimos al presidente, pase una lista, haga su tarea en el barrio, saque sus 15 familias más priorizadas y póngalas a disposición de la alcaldía. La alcaldía lo que hizo fue un filtro para saber que no estuvieran recibiendo ayudas y si recibían ayudas nos los quitaban de ahí. No tenemos la herramienta todavía, pero más que herramienta, eso va en el trabajo de cada comunal. Yo te agradezco Angie este espacio que nos da para poder aclarar el tema. Seguimos aclarándole y seguimos diciéndole a la comunidad que solo fueron 15 mercados, por Dios. Hay muchas fuerzas políticas en Ocaña que no han ayudado a la comunidad, que no se han metido en este cuento porque saben lo difícil que es. Queda en la conciencia de los 118 presidentes de Junta de Acción Comunal que hay en el municipio de Ocaña que hayan entregado esos mercados realmente a las personas que más lo necesitan. Por ahí dice un refrán, Javier, y es que si el río suena, piedras lleva. Si algún miembro de una comunidad denuncia que su presidente de Junta de Acción Comunal repartió esos 15 mercados o 12 mercados a dedo, es porque seguramente vio que era así. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, Javier, y todos nuestros televidentes. Recuerde, esto es De Cara con la Gente. De Cara con la Gente Opinión Denuncias Puntos de Vista De Cara con la Gente Un espacio donde podrás expresarte libremente. De Mira De Cara con la Gente Alguien Atmos A de